¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí estamos en otro minijuego. Ahora nos toca darle pasos de minijuego que siempre es de sparring, el cual ahora ya no solo trata de llegar un peón al otro lado y de comerse a los demás peones, sino que ahora estamos intentando llegar a un peón al otro lado para pedir otra pieza. Puedes tener por ejemplo tres torres, tres caballos, puedes tener dos damas. ¡Suscríbete al canal! Es mi cumpleaños, su minimeca ahorita está jugando con Beto, viendo sus caricaturas. ¡Que ya está jugando! ¡Si me ha gustado, se me lo logra! ¡Qué horrible! ¡Ayuda! ¡Un zombie! ¡Ayúdame! 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 Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos Estos emitieron Unos horribles rugidos Y crujieron sus afilados dientes Y los miraron con ojos centellantes Y le mostraron Sus terribles garras Hasta que Max les dijo ¡Quietos! Y los tomó con el truco mágico De mirarlos fijamente a los ojos Sin pestañar Y se asustaron tanto Que dijeron que Max es el monstruo Más monstruoso de todos ¡Manas locas! ¡Tienen las manos locas! ¡Manas locas! ¡Manas locas! ¡Tienen las manos locas! ¡Manas locas! ¡Tienen las manos locas! ¡Porque hacen las manos monas! ¡Porque están regadas y todos el piso! ¡Los monas! ¡Porque están regadas y todos el piso! ¡Suscríbete al canal! Perdón Juan, vamos a mostrar la cabeza de toro, así no tiene sentido. A ver si las negras hacen la jugada correcta, aquí vemos la cabeza de toro. Ven sus ojos, sus cuernos, su nariz. Y acá vemos una cabeza de toro, pero así como extendida. Si giramos esto y vemos acá que está la cabeza de toro, sus ojos, sus cuernos, su nariz. Sí, por eso, ahí ya se vio mi mano, ya vieron, ya me voy a poder sacar la suerte de mis manos. Bueno, yo hice una tontería, no hice la cabeza de toro, me voy a un peón. Pum, pam, pum, pam, se oye en mi casa. ¿Quién será? Sube, que sube, sube y llega hasta acá. Es mi mamá, me viene a arrullar. Sí. Hola chicos, ¿cómo están? Les envío un gran saludo a las chicas de tercero que no los pude ver, que egresen. Les envío un gran saludo a tercero B, mis tutorados, a tercero C. Es el día de mi cumpleaños, les comparto a mi nene hermosa. Sí, saluda a la nene. Hola, 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 diles hola. Hola, la competo ahora. Y te van a ir grabando. ¿Verdad? Les envío un gran saludo. Navidad, navidad, dulce navidad. Hola, Vale. Feliz Navidad. Ayer Chanda te viene a decir felicidades. ¡Ju, ju, ju! ¡Feliz Navidad, Vale! Pero escuchate, te tengo un regalito. No te voy a decir que es, que es, que es, que venía a verlo debajo del árbol, de los abuelitos. Mira que bonito está, mira, las esferas, mira la estrellita. Un gran saludo a todos, los que están viendo el video. Un gran saludo a Félix117, a Mario, al dinosaurio. Un gran saludo a Emanuel Torres. Un gran saludo a Alex Ewan. Y a Daniel también. A Shanat, espero que esté viendo el video en este momento. Y a quien más díganme, a quien más saludo. Y... ¡Bye! Y todos se quedaron profundamente dormidos. Excepto en el pingüino, que fue el último en decir, buenas noches. Un gran saludo a Félix117, a quien más 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 saludo a Félix117.